Marcha, cuando yo más te quería No me dejas con una profunda herida Pintaste un mundo real de alergia Y oh tonta, pensé que siempre me amaría Y fui la última a saber que tenías otra mujer Toda la gente me huyó, no sabía Voy a tratar de no llorar, por eso me voy a tomar Para olvidarte tres botellas de tequila Y duele Ay por Dios, como me duele Vezca es una alusión que ha alimentado a nuestro amor Por culpa de un mal corazón Agu de otras Por culpa de un mal corazón Mi dejas con una profunda herida Enfim entonces No me dejas con una profunda соona Tu условas es de trabajo Tu primeras